Sampoña, o Sampoña. Sampoña, o Sampoña. Sampoña, o Sampoña. Cabrín, cabrate, ¿por qué no bajas a comer la hierba fresca, frescate? Responde, cabrín, cabrate, lobo, lobate, no bajo a comer la hierba fresca, frescate, porque me agarrarás por el galga, veráte. Responde, cabrín, cabrate, no sabes que estamos en tiempo de ayuno y no se puede comer carne de cabra ni de cabruno. Bajó cabrín, cabrate, y fue el lobo, lobate, y lo agarró por el galga, veráte. Lobo, lobate, no decías que estábamos en tiempo de ayuno y no podías comer carne de cabra ni de cabruno. Responde, cabrín, 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 cabrín.